... ...la sopa Goalem, se le pusimos en la sopa por un libro... ...que nos publicaron hace tiempo, antes de venir aquí a la sierra... ...de la cocina de los monasterios... ...entonces había una parte importante del libro... ...que se hablaba de la sopa Goalem que se daban a los mendigos... ...cuando iban a las puertas de los conventos... ...de las iglesias. Sí, yo creo que sí, lo que más nos gusta provocar. Mi cocina se puede describir creativa... ...pero buscando siempre un orden, vamos digamos, un porqué ¿no?... ...buscamos productos siempre de primera calidad... ...y súper fresco todo. ...poco por mi cuenta, poco a todo día hasta, ¿no?... ...empecé a trabajar en varios restaurantes en Madrid... ...y poco a poco fui aprendiendo de la gente con la que trabajaba... ...en mi casa había, teníamos una tía, abuela... ...que trabajó, era, fue tiempo cocinera de Alfonso XIII... ...y sobre todo los platos de caza que cocinaba para el rey... ...cuando iba a cazar... ...y poco a poco con ella me fui desde muy pequeño aprendiendo. Vamos a preparar un sashimi de atún rojo... ...lo que pasa es que el sashimi lo vamos a sacar directamente... ...de la costilla del atún, con una cuchara... ...en lugar de córtarlo con un cuchillo. Vamos a preparar una salsa tonsu... ...que lleva vinagre de arroz, jengibre, lima, soja... ...aceite de sésamo y sake. Música Tenemos vinos un poco de todo el mundo... ...tenemos bastante vino español... ...sobre todo tendiendo a bodegas pequeñas, menos conocidas... ...y tenemos vinos pues desde Sudáfrica, de Estados Unidos... ...de Chile, de Uruguay, de Argentina... ...intentamos tocar un poco todo... ...no tenemos una carta estable... ...sino que vamos normalmente cada 15 días... ...hacemos una cata... ...y tenemos 4 o 5 vinos recomendados... ...que los modificamos... ...para poder adaptarnos a las necesidades... ...de los platos de temporada sobre todo. Música 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 Música